Muy buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados de la Honorable Décimo Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. Soy la abogada y maestra en Derecho Ana Elizabeth Ducjoy, mujer quintanarroense y orgullosamente chetumaleña, propuesta por el Colegio de Abogados del Estado de Quintana Roo, Asociación Civil y candidata integrante de la terna remitida por la ciudadana gobernadora del Estado de Quintana Roo para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, agradeciendo la oportunidad de comparecer ante esta honorable soberanía del Estado a efecto de presentar mis intenciones respecto al cargo público al que aspiro ya referido. La urgencia del combate a la delincuencia, la solución de los problemas relativos a seguridad pública, así como la Procuración y la Administración de Justicia no pueden esperar más. La sociedad quintanarroense exige y demanda respuestas eficaces, pues a pesar de los esfuerzos son muchos los desafíos que aún enfrentamos sociedad y Estado, para erradicar los males de la delincuencia y que la investigación y esclarecimiento de los hechos delictivos se traduzcan en la Procuración de Justicia eficaz y eficiente. La lucha contra el crimen es una batalla que merece todo tipo de acciones institucionales y jurídicas para no perderla. Con justa razón, la sociedad se ve en el crecimiento desmesurado de la criminalidad la mayor amenaza, no sólo contra personas y patrimonios, sino contra la estabilidad institucional y la armonía social. La violencia y la inseguridad no son fortuitas. Existen factores sociales perfectamente identificables que las alientan. La impunidad, la corrupción y la ineficiencia. La impunidad generada por las fallas en nuestro sistema de Procuración y Administración de Justicia, que no castiga a la mayoría de las acciones delictivas. El resultado de ello es que los delincuentes prosiguen su actividad criminal, confiados y alentados por actos antisociales que difícilmente serán castigados. La corrupción, que tiene sus raíces más profundas en el resquebrajamiento de la cultura de la legalidad y en la falta de incentivos institucionales, financieros y honoríficos para quienes dedican en su vida hacer cumplir la ley. En este sentido, me refiero a nuestros fiscales del Ministerio Público, sus auxiliares, así como a las y los peritos y a quienes integran la Policía de Investigación. Por si esto fuera poco, el abandono en que por más de cinco años ha dejado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo, no ha permitido una profesionalización certera en nuestros elementos dedicados a procurar justicia, para que le entreguen a la ciudadanía una atención humana, profesional, con ética, apegados a la legalidad y a los derechos humanos. Por ello, para la gran mayoría de sus miembros, las técnicas de investigación y prevención del delito son algo ajeno a sus prácticas cotidianas, dilatando la debida y correcta integración de las carpetas de investigación, dejando en estado de indefensión a la víctima u ofendido y en estado de incertidumbre al imputado. Aunado a esto, la falta de recursos materiales coloca a la institución garante de procurar la justicia en una marcada desventaja frente a los recursos y técnicas que utilizan las cada vez más modernizadas organizaciones criminales, lo que genera debilidad en sus acciones en contra de la delincuencia. Ante ello, nos queda claro que no se puede condenar a las nuevas generaciones a crecer en un clima de violencia, en un espacio social donde impere la ley de la selva y donde los valores de la paz, la tranquilidad, la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos se vuelvan conceptos caducos y olvidados. El Estado de Quintana Roo necesita urgentemente recuperar la capacidad de ejercer con eficacia la más elemental de sus funciones, brindar seguridad a la ciudadanía, someter al transgresor al imperio de la ley y evitar que la violencia se encumbre como factor predominante de la vida social. Debemos consolidar nuestro sistema de justicia penal, sustentándolo en una verdadera cultura de la legalidad que se promueve desde el Estado, la impulsa a la ciudadanía y sea respetada por todos los gobernantes y gobernados. Se debe dar un lugar de privilegio a las tareas de prevención del delito para que en lugar de remitir conductas antisociales, el Estado de Quintana Roo dedique sus mejores esfuerzos a promover valores positivos que den como resultado la disminución considerada de los índices delictivos, dejando de ser focos rojos del crimen organizado y las mafias de poder, para convertir a nuestro querido Estado en un lugar seguro para vivir y visitar, privilegiándose la paz y la seguridad. Todo el diseño de nuestra política criminal debe comenzar con estudios serios de la criminalidad y sobre todo de las razones que la originan, para proponer programas integrales que atiendan a los factores geográficos, étnicos, culturales o económicos que motivan las conductas delictivas. Reforzar a los elementos que conforman nuestra Fiscalía General del Estado de Quintana Roo mediante cursos de capacitación constantes para que tengan un amplio conocimiento del debido proceso penal para la correcta integración de las carpetas de investigación y seguimiento de las mismas ante las autoridades judiciales competentes, debiéndoseles también otorgar toda clase de recursos materiales que les permitan desempeñar con eficacia y prontitud sus funciones previstas en nuestro marco legal, incluyendo los equipos de última tecnología que lleven a la Fiscalía a una modernización y actualización en el ejercicio de sus funciones para el combate a la delincuencia. Por eso, es muy importante que la Fiscalía General del Estado trabaje de forma eficiente y coordinada en la mesa de seguridad con las diversas dependencias que le entreguen, como lo es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército y las policías municipales, para que todas en su conjunto les otorguen a los quintanarroenses y a nuestros turistas nacionales y extranjeros que nos visitan la paz, seguridad y tranquilidad que toda persona debe gozar. Requerimos con urgencia una Fiscalía en la que se proteja al afectado, procure que no existe impunidad, que se provea el derecho a la verdad, a la reparación integral y de no repetición de las víctimas ofendidas de la sociedad en general. Este clamor no es sino una manifestación de la situación de emergencia que vive nuestro Estado de Quintana Roo en materia de seguridad pública y, por consiguiente, que origina denuncias o querellas ante una Fiscalía apática en la atención de las víctimas u ofendidos, afectados en alguna de sus esferas, ya sea su persona, su familia o sus bienes, por la falta de las herramientas necesarias de las y los servidores públicos para que puedan procurar justicia con actitud positiva y con la actitud de servir a los afectados eficientemente. Se continúan viendo las áreas de la Fiscalía ahogadas de expedientes, mobiliarios rotos o rebasados de carpetas de investigación. Existe personal apático y también mucho personal comprometido, pero rebasado, corriendo, estresado. Esto no puede continuar. Nuestra sociedad exige una Fiscalía eficiente, con personal al que se les respeten sus capacidades como profesionistas del derecho, que merecen ser tratados con dignidad como personas que son. En los últimos cinco años, con la designación del primer Fiscal General del Estado de Quintana Roo, recaído en una persona no nacida y no arraigada en nuestro Estado, trajo consecuencias negativas para la Fiscalía General de Justicia del Estado. Nombrar un fiscal que no conoce Quintana Roo, que no conoce la problemática social de nuestra entidad, que no está familiarizado con nuestras tradiciones, costumbres, que no conoce nuestra historia y mucho menos nuestra realidad, no abonó en nada para la consolidación de la Fiscalía como organismo público autónomo del Estado, garante de procuración de justicia. Sin justificarme en un localismo irreflexivo, que ya no tiene lugar en el Quintana Roo contemporáneo, sí deseo dejar constancia que, en mi opinión, no se debe repetir nuevamente el error de designar a un Fiscal General del Estado de Quintana Roo que no sea nacido en el Estado de Quintana Roo, o que no tenga un arraigo considerable porque la figura del Fiscal General del Estado debe recaer en un profesional del derecho, que además de conocer el procedimiento penal, debe conocer el entorno social, cultural, económico y étnico de los ciudadanos que habitan en el Estado de Quintana Roo. No hay que ser localistas exacerbados, pero tampoco enemigos de la endogamia y prepotentes e ignorantes ante el talento local, aquello que implicó que el primer Fiscal General nombrara a todas las direcciones y áreas de mayor relevancia a personal traído de fuera, porque la máxima y la consigna era que el quintanarroense es incompetente y corrupto, quitándole así la oportunidad al propio personal de la Fiscalía, con todos los méritos para ascender, o a profesionistas radicados en el Estado con amplio conocimiento del derecho procesal penal y comprobada solvencia moral. En virtud de lo anterior, quiero expresar mi respeto y gratitud a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, pues al considerarme en la terna para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, se hace un reconocimiento a mi experiencia en la institución de más de 15 años, que me ha permitido conocer a su personal, su operatividad, sus instalaciones y las necesidades que se requieren para eficientar y modernizar en todos sus aspectos a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Personalmente, he visitado todas y cada una de sus instalaciones que se encuentran distribuidas en todos los municipios del Estado de Quintana Roo, en donde he estado en calidad de funcionaria pública y como abogada litigante, por lo que nuestro Estado requiere atención eficaz e inmediata, no retardar las acciones en lentos aprendizajes que resultan en ineficiencia y corrupción en la atención de la Procuración de Justicia, situaciones contrarias a derecho y perjudiciales para nuestro bello Estado de Quintana Roo. Señoras diputadas y señores diputados, les pido con todo respeto que al momento que se sirva en designar al Fiscal General del Estado de Quintana Roo, lo hagan siempre pensando en el beneficio prioritario para el Estado de Quintana Roo, tomando en cuenta lo mejor que tiene el Estado, que son las y los quintanarroenses, nacidos o no nacidos, pero que vivimos aquí y conocemos nuestra realidad y queremos hacer todo para permanecer por siempre con nuestros hijos en esta cálida y hermosa tierra de verdes selvas y de mar turquesa. Muchas gracias por su atención.